El Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Chiapas dio a conocer que se abrió la plataforma para que se inicie con el registro de jóvenes entre 12 y 17 años para la aplicación de la vacuna anticovid, así como la continuidad de la vacuna con la influenza, objetivo que debe estar para antes que finalice el año 2021. Estamos muy contentos porque además de los buenos números que tenemos en la vacuna contra covid, hemos empezado este esfuerzo sinérgico y con la Secretaría de Salud y el resto del sector estamos haciendo algo que se llama vacunación conjunta, actualmente la gente que tiene factores de riesgo como edad avanzada, embarazo o alguna inmunosupresión puede acudir a cualquier módulo y aplicarse las dos vacunas, la de covid y la de la influenza y los números van incrementando, pero también lo que nos tiene muy de buenas es que hoy ya más del 66% de las personas de 60 años y más se ha vacunado y próximamente estaremos muy cerca de los puntos de pago adultos mayores para poder ofertar la vacuna a la gente que más lo necesita. Habitualmente son vacunas muy nobles y esta de influenza ya tiene más de 10 años en el mercado, es decir, la gente la conoce, la busca, es una vacuna muy bien posicionada, lo que estamos tratando de hacer es que se apliquen los dos biológicos para que la gente quede totalmente inmunizada. En este diciembre, aunque no hay tanto frío en el estado, tenemos zonas muy agresivas con el invierno, como por ejemplo la Sierra Madre de Chiapas, San Cristóbal de las Casas y coincidentemente son las zonas que están menos vacunadas. Por eso el miedo que le tenemos a la cuarta ola reside ahí, temporadas de frío, frío muy agresivo, personas con pocos recursos, pero que además sabemos que están menos vacunadas. Por eso estaremos reofertando la vacunación en las localidades menos vacunadas para que la gente esté protegida. Lamentablemente tenemos todavía municipios que tienen bajos porcentajes de vacunación y no ha sido por falta de oferta. Por eso queremos insistir, tratar de convencerlos aún más y no dejar de lado este esfuerzo. Creo que la combinación COVID contra influenza, que afortunadamente se puede colocar en un mismo tiempo, es muy afortunada para que la gente que no ha tomado su decisión todavía se decida y acuda a los centros. Dieron a conocer que hasta el momento la vacunación anti-COVID continúa con una participación por parte de los chapanecos, mismos que recurren a los macrocentros para también aplicarse la vacuna en contra de la influenza. Se estima que para el 2022 se termine con la aplicación de la vacuna anti-COVID. Insistir un poco más porque precisamente en la zona de la selva es donde tenemos las comunidades más dispersas. Pero hoy que los jóvenes se pueden vacunar es un segundo aire para la jornada de vacunación contra COVID y además queremos insistir mucho en la vacunación sinérgica porque evadir lo que puede representar una cuarta ola o la sindemia de COVID e influenza es algo que es responsabilidad de todo el sector y por eso queremos volver a poner de moda el tema de la vacunación ahora que arrecian los fríos, ahora que hay más viento y ahora que probablemente la gente pueda sentir el embate del padecimiento en caso de no estar vacunado. ¿El COVID a nivel estatal? 61.5% en general, recordemos que en el anuncio presidencial teníamos el 60% y que cada vez va a ser más difícil recabar números o reclutar gente. Ahorita estamos muy enfocados en la vacunación profunda, en ir a las localidades que menos se han vacunado y en completar esquemas. Las segundas dosis en las cuales vamos en tiempo también nos tienen muy ocupados para que los macrocentros sigan fluyendo. Hoy con este refuerzo de vacunación en 15 a 17 años sabemos que vuelve el tema de la vacuna a la mesa, vuelve a los medios y esa inercia hay que aprovecharla porque siempre que abrimos un grupo de edad hay un barrido de los demás grupos de edad que se convencen y se deciden. Platicarles que hoy ya hemos vacunado más de 2.800 menores del grupo que tiene patologías, de los que tienen comorbilidades y estamos convencidos de que la vacuna es noble, no presenta ninguna alteración y a esos pequeños que tenían alguna comorbilidad, pues ninguno presentó un exabi. Por eso, a prueba de todo, recomendamos la vacunación en menores de 15 a 17 años y a los papás les pedimos que se registren en la plataforma Mi Vacuna para que podamos nosotros tener el reflejo de cuántos tenemos que vacunar. El IMSS Delegación Chiapas continuó invitando a cada uno de los chapanecos a asistir a los puntos de vacunación o buscar las brigadas de vacunación casa por casa para aplicarse esta vacuna, además de seguir con las recomendaciones, como es el uso correcto del cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y evitar aglomeraciones en lugares cerrados. Miguel López en las imágenes, Juan Jesús Toledo, Noti 13.